Buenas, en el presente objeto de aprendizaje vamos a estudiar el artículo 20 de la Constitución Española de 1978, que reconoce la libertad de expresión y la libertad de información. El artículo 20 de la Constitución, como podemos ver, consagra la información como derecho. Es importante porque es un derecho innato de las personas y no podemos decir que es una libertad concedida. La Constitución, por tanto, no tiene por qué limitar el derecho a la información, cuestión distinta es que este derecho no es un derecho absoluto y por tanto se limita porque es necesario en aras de respetar otros derechos, como podría ser el derecho a la intimidad, al honor, etc. Características del artículo 20, que como hemos visto es el artículo que reconoce el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de información. Como novedad es precisamente la libertad de información como derecho separado de esa clásica y ya muy típica liberal libertad de expresión de pensamiento. Tiene un sentido moderno, ¿por qué? Porque reconoce precisamente en aras de ese derecho a la información otros derechos como son el derecho a la cláusula de conciencia y el de secreto profesional. Por otro lado, también es importante ver cómo en el mismo precepto se reconoce el derecho a la información en sus dos vertientes, la activa de difundir pero también la pasiva de recibir y en cuanto al papel que debe jugar el estado en este derecho a la información es un papel típicamente liberal, es decir, no estamos ante un derecho prestacional en que tiene el estado de un estado social que efectivamente llevará a cabo una actividad. En este caso el estado lo que debe es impedir que haya obstáculos para que se lleve a cabo libremente este derecho a la información. Vamos a ver pues el examen del artículo 20, es decir, del precepto de nuestra constitución que derechos, libertades, reconoce el mismo. En primer lugar reconoce el derecho a la libertad de expresión y difusión de los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de producción. La libertad clásica que decíamos de expresión de pensamiento. Además reconoce el derecho a la producción, creación literaria, artística, científica y técnica que englobaría efectivamente la creación intelectual de propiedad industrial y además genera otro derecho como sería el derecho de autor. También hay que decir que este precepto reconoce la libertad de cátedra, por tanto a nosotros los profesores se nos reconoce esa libertad a la hora de dar nuestras clases e impartir nuestras asignaturas siempre desde el plano de vista pedagógico con esa libertad. La libertad puede modularse efectivamente si nos encontramos por ejemplo en un centro privado, en una universidad privada que se habrá de modular con el ideario de centro. Y entramos pues a hacer referencia al derecho a la información que ya hemos visto que el mismo precepto lo reconoce en sus dos vertientes activa o pasiva. Es un verdadero derecho, un derecho que es una variedad de esa libertad de expresión que sería la genérica y se reconoce a todos los ciudadanos sin distinción de alguna. ¿Cuál es el objeto? Pues es la noticia. Por tanto los hechos verdaderos que pueden efectivamente encerrar una trascendencia pública. El contenido sería la difusión de esas noticias y para ejercer este derecho como hemos visto antes que era la novedad a la que aludíamos se reconoce a su vez dos más que son el derecho a la cláusula de contienda que es una objeción de conciencia y por otra parte al secreto profesional. Son derechos necesarios en el ejercicio de los periodistas y demás profesionales que se dedican a la información. Hemos de decir que en aras de esa libertad de expresión y sobre todo la libertad de la información, la constitución lo que está prohibiendo es la censura previa, es decir la censura previa a cualquier tipo de difusión de esa libertad de información a través de esas noticias a las que aludíamos. Distinto de la prohibición de la censura como vemos al final es el secuestro de las publicaciones, grabaciones y otros medios. No es lo mismo, es decir el secuestro de las publicaciones, grabaciones y otros medios se produce por medio de una resolución judicial y siempre porque se están violando se pueden violar otros derechos importantes como pueden ser derechos de la infancia. En ese sentido se podría secuestrar a esas publicaciones o grabaciones pero no hablaríamos de censura previa sino realmente lo que se está protegiendo es otros derechos porque decíamos que el derecho a la información no es ni modo o no un derecho absoluto. Por último pues como vemos también se regula el acceso a los medios de comunicación social dependientes del estado o de otro ente público y en este acceso a estos medios pues en aras de una sociedad democrática todos los grupos sociales o políticos podrán acceder y también teniendo en cuenta pues la variedad de lenguas que existen en territorio español. Existen sin embargo unos derechos que no están reconocidos expresamente en la constitución aunque si han sido desarrollados posteriormente por la legislación. Por ejemplo el derecho a recibir libremente los pensamientos, ideas y opiniones no aparece, lo que aparece era la libertad de expresión pero no la parte pasiva. La ausencia de la facultad de investigar tampoco aparece expresamente recogido. El derecho a la libre creación de medios informativos, es cierto que la constitución reconoce la libertad de empresa y por tanto no hay duda alguna que se pueden crear medios informativos pero no aparece expresamente recogido. Y por último también diríamos que el derecho de rectificación que ha sido desarrollado por la legislación lógicamente no aparece en este precepto. La práctica propuesta pues se pide a los alumnos que averigüen los límites a libertad de expresión, libertad de información que establece la constitución, es decir, decíamos que no eran ni modo o modo derechos absolutos y por tanto esos límites en aras de garantizar y proteger otros derechos, ¿cuáles son? Y por último que explique esa cláusula de conciencia a la que le eludíamos que afecta a los profesionales de los medios de comunicación, ¿en qué consiste? Por tanto que se averigüe y se explique la cláusula de conciencia. Muchas gracias. Gracias. Gracias.